Hola mundo, soy Belén y esto es Móven Polonia. ¡Bienvenidos! Está muy nublado. Qué día más malo con lo bueno que hizo el domingo. No, el sábado, el sábado cuando estuvimos en el hospital. Y hoy, hace un día muy malo. Primavera. ¡Ven ya! Seis grados hacen. Bueno, hoy es 8 de marzo, es el día de la mujer. Y aquí en Polonia es uno de esos días que están señalados en el calendario. Yo acabo de ir a hacerme análisis de sangre, correr el embarazo y todo eso. Y ahora voy a desayunar porque tengo un hombre que da calambre. Y luego mi intención es ir a hacer algunos recados más y acercarme al centro a ver si han puesto algo especial por el día de la mujer. Por otro momento, a mí ya me han regalado este bombón en el médico y ahora con el desayuno me lo comeré a acompañarme. Mirad lo que me estoy comiendo. Moras de Sanlúcar. Bueno, franguesas, mejor dicho. De Huelva. Típico en este día regalar flores. Aquí tenemos la floristería, que ha preparado un montón de cestitas con flores. Son muy chulas. Mirad lo que me ha traído Javi. Con el día de la mujer. Trabajadora. Esta es una rosa que representa a Lola. Esta. ¿De quién es esta? ¿De Irlanda o... Y aquí detrás está Javi. El conejito ya lo tenemos. ¡Conejito! Sí, acaba de romper la cocina. Muy chido. Me encanta. ¿Te vas a poner las gafas de bambal? No. ¿No? Aquí. Aquí. El papel, ¿vale? Vale. ¿Y por qué no recoges un poco las cosas? Mira, ya está Yoda ahí otra vez en el suelo. Yoda en el suelo. El bebé en el suelo. Bueno, yo ya. Ya. Hija. ¿Qué llevas en casa? ¿Una hora? No. Qué pena las flores en un día. Ya se han puesto pochitas. Mira mi Lola. Se ha quedado ahí un poco. Tonto, Rona. Cabiz baja. Ya está mejor. Pues nada. Hoy ya es día 9 de marzo. Al final, ayer no pude ir al centro, como podéis ver en el vídeo. Y básicamente, después de desayunar, os conté que me fui a hacer análisis primero. Después de desayunar me empecé a encontrar un poco pachucha. No me encontraba muy bien. No sé si por la obstrucción de sangre, igual estaba muy baja de defensas. Estaba súper cansada y me tuve que ir a casa a descansar. De hecho, mi intención era verme dormir alguna silla. Esta mañana era algo, pero no pude dormir. No había manera de conciliar el sueño. Estuve bastante irregular todo el día. La noche ha sido complicada, vomitando y eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como dice el médico, son cosas del embarazo y me tengo que fastidiar. De todas formas, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablaros un poquito más de este 8 de marzo, del Día de la Mujer en Polonia. Iba a decir el Día de la Mujer Trabajadora porque en España siempre ha sido tradicionalmente llamado así, el Día de la Mujer Trabajadora. Ahora ya están intentando cambiarlo un poco para que sea el Día de la Mujer. Aquí en Polonia, en cambio, es el Día de la Mujer. A secas y lo ha sido desde hace muchísimos años. Este día, básicamente, es de origen comunista. Es en la época comunista cuando más se celebraba. De hecho, era un día festivo, no había que ir a trabajar con el cambio de gobierno, con el cambio de régimen en Polonia y con las medidas para intentar olvidar toda la etapa comunista. Se hace que el día no sea festivo, que sea un día normal y corriente, un día laboral. Pero eso sí, la tradición permanece y es un día que se celebra mucho. Yo en España no he visto este día tan celebrado como, por ejemplo, se celebra aquí. Lo más tradicional, lo que se suele hacer para celebrar el 8 de marzo en Polonia, es regalar alguna tarjeta, regalar sobre todo flores. Muchas flores es lo que se regala este día. Ya visteis las que me trajo Javi, que son preciosas, aunque ahora se han puesto un poquito pochitas. Pero bueno, y algún retalle. A mí me ha recordado un montón al Día de la Madre en España. Se celebra básicamente igual. La verdad es que estamos en unos días de celebración en Polonia. Ya visteis que el otro día fue el Jueves Gordo. Y también ayer fue el Día de la Mujer, Jenko Biet. Y próximamente va a ser la Pascua, que es una de las fiestas más importantes de Polonia. Así que se ha inaugurado una etapa muy bonita para estar aquí en Polonia, porque se junta la tradición y la modernidad y toda la gente. Bueno, es una época muy especial para los polacos y va a ser muy chulo poder vivirlo. Aunque no sé yo si esta niña que está aquí nos va a dejar disfrutarlo todo lo que nos gustaría. Porque estoy grande. Estoy bastante grande. Hoy cumplo exactamente 33 semanas. Aquí está mi pedazo de tripa. 33 semanas hoy. ¿Cómo os podéis hacer una idea? Cuesta mover a esta niña. Está en colpita. Y mi ombligo. ¿Qué le ha pasado a mi ombligo? Hola, hola, hola. Di hola. Di hola, mundo. Y nada, este ha sido el vídeo de hoy. Un vídeo cortito. Me hubiera gustado que fuera más largo haber ido al centro a ver los puestos de flores. Porque básicamente lo que ponen son puestos de flores. Ah, antes de terminar, si me olvidaba comentar que también fue aquí un día reivindicativo. Como en el resto de Europa y también en Latinoamérica. Es decir, que se aprovechó el día 8 de marzo para reivindicar. Aquí en Polonia, las protestas de Polonia del año pasado hicieron, sirvieron de inspiración para muchas otras protestas. Sobre todo porque fue una protesta muy importante. Porque el gobierno pretendía prohibir el aborto. Y salimos todas las mujeres a la calle con el Jueves Negro. Bueno, pues en este caso también hubo manifestaciones aquí en Poznan, por ejemplo. También hubo convocatoria en Varsovia. No es lo más destacable del día porque es verdad que aquí se celebra muchísimo el Día de la Mujer. Con lo cual no fue lo más importante, pero sí que cabe destacar que también es un día reivindicativo para reivindicar los derechos de la mujer. Aquí también en Polonia, al igual que en el resto de países que he estado viendo. Y ahora sí, me despido aquí con este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado algo interesante conocer un poquito más de las tradiciones polacas. Si es así, darle a me gusta. Y suscribiros si no ya lo estáis ya para conocer más novedades de una mamá en Polonia. Nosotros nos veremos el domingo con un vídeo muy especial porque hacemos un año ya que estamos en YouTube y queremos celebrarlo. ¡Suscríbete al canal!